Buenas noches, bienvenidos a las 8.45, hoy día domingo. Es un gusto estar con ustedes para conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Arrancamos dándole la bienvenida a Claudia Méndez Arreaza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida también a nuestro invitado de esta noche, es el exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes, es columnista de prensa, por supuesto, es economista con larga trayectoria en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y le hemos invitado para conversar hoy sobre el tema del presupuesto que tiene apenas unos días por delante para ser aprobado. Bienvenido Juan Alberto. Hola y gracias por la invitación. Bienvenido a Paola Hurtado también. Hola compañeros, buenas noches. Y bienvenido a don Pedro Trujillo. Pues buenas noches a todos. Bueno, que les parece entonces si arrancamos con la conversación. ¿Quién quiere lanzar la primera pregunta? Ah, miren, esto es democracia. Hoy se propuso. Hoy hay democracia. Hoy voy a usar yo para que... No, 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 no hay dictadura y te señalan así. Bueno, Paola quiere hacer la primera pregunta. Muy bien. Bueno, pues es cierto yo, aunque para alguien dirá, ves por machista. Gracias a ustedes. Juan Alberto, bienvenido. Yo creo que lo primero sería, ¿es normal la situación de la discusión del presupuesto que tenemos un gobierno que va a entrar, que se va, dos partidos mayoritarios, que parece que no quieren saber, y el resto de ciudadanos externos que estamos presionando porque se haga algo medianamente decente. ¿Cuál es tu evaluación inicial como punto de partida? No, yo creo que no es totalmente normal y creo que ya estaba implícito en la pregunta. Yo destacaría... Hay elementos de normalidad. Primero, sí tenemos un presupuesto pequeño y amarrado que corresponde más o menos al tipo de presupuesto que hemos tenido antes. Pero sí hay una situación política, yo diría que bastante diferente, donde hay una variable que yo he estado destacando mucho, que es el tema de la corrupción, que yo creo que ahora hay evidencia de que sí hay un avance en materia de corrupción. Y sí hay avances en lo que podría ser una mayor efectividad del Estado en particular. Entonces, si uno analiza el presupuesto desde una perspectiva no sólo de recursos, sino en materia de institucionalidad, creo que uno puede ser relativamente optimista desde la perspectiva de la institucionalidad que comienza a renovarse. Y uno está viendo ahora desde el sector de justicia con el Ministerio Público que es más efectivo y ahora algunos intentos de depuración en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Desarrollo Social, que ojalá vaya a continuar. Entonces, yo por ahí veo algo positivo. Lo negativo es que sí es un presupuesto sumamente limitado, muy amarrado. Tenemos problemas que no son de ahora, requisitos constitucionales que amarran como 20% del presupuesto, luego otros requisitos legales que amarran otro tanto, más del 10%, salarios que significan casi un 30%, clases pasivas es otra buena cantidad, el pago de la deuda es otra buena cantidad. Y al final de cuentas nos quedamos con casi nada como margen para que el gobierno lo pueda utilizar. Entonces, ahí sí yo veo un problema. ¿A cuánto debería ascender el presupuesto en Guatemala? ¿Cuál es la cifra que te parece razonable para el presupuesto 2016? Yo creo que es bueno analizarlo no en términos de cifras absolutas, sino como proporción del PIB, del ingreso nacional. ¿Y cuál debe ser? Ahora, como antecedente, Guatemala es el país del mundo, de acuerdo con el Banco Mundial, que menos gasta como proporción del PIB. Ahora estamos en 13.9% del PIB, ese es el gasto de Guatemala. En general, en América Latina andan 18, 20, 22%. Países de niveles de ingreso parecidos a los de Guatemala andan por ahí. Yo creo que las necesidades de Guatemala son muchas, entonces uno puede incluso aumentar eso, pero hay obviamente obstáculos políticos, hay un tema de confianza que yo creo que todavía no existe en Guatemala. Para mí es básico que haya una reciprocidad, en el sentido de que el Estado suministra ciertos servicios y a cambio de eso el contribuyente paga. Y eso apenas creo que ahora comienzan a darse algunos indicios de que eso es posible. En la medida que eso se vaya fortaleciendo, creo que ese presupuesto puede ir aumentando. Y por eso me refería al tema de la justicia, tal vez de la salud, tal vez del desarrollo social, que son áreas donde uno esperaría que ojalá la ciudadanía vaya desarrollando esa confianza y que eso facilite al final de cuentas, porque a eso vamos, un pago mayor de impuestos para poder cubrir ese presupuesto mayor. Solo para puntualizar, entonces los aproximadamente 70 millardos de quetzales con los que contamos de presupuesto en los más recientes años representan un 13.1% del Producto Interno Bruto. 13.9% ahora. Llegar al 18% entonces supondría llevar el presupuesto a 90 millardos de quetzales. Sí. Poco más o menos. Sí, pero ese yo lo plantearía como un ideal. Una aspiración. No lo estoy planteando ahora en este momento. Me gustaría saber su opinión sobre la decisión que tomó el presidente electo de retirar a su equipo de cabelladores en el Congreso de la República y apartarse y dejar en manos del Legislativo esa discusión. ¿Es correcto o no es correcto según el análisis suyo? Yo lo entiendo perfectamente. En el sentido de que manejar, tener relaciones con ese Congreso es muy difícil. Y sobre todo en un contexto cerrado puede ser objeto de chantaje. Y me parece que es mejor plantear los lineamientos generales del presupuesto y eso que abiertamente se conozcan y entonces que el Congreso esté sujeto a una presión social para avanzar en términos de algunos lineamientos generales. Porque si no puede haber tal lugar a negociaciones oscuras donde se le obliga al equipo a aceptar ciertas componentes que puedan contribuir a que algunos recursos se usen mal. Me parece que es mucho mejor... ¿Estaba en un lugar donde lo que negociara daba lugar a...? Sí, a desconfianza... Desconfianza... Yo creo que fue... No, yo estoy de acuerdo con lo que hizo. Digamos, creo que sí convenía que planteara lo que quería. Ojalá hubiera sido mayor, pero bueno, ahí hay un problema creo que de origen porque el plan de gobierno está poco definido o estaba poco definido y eso significa que el presupuesto no estaba bien definido en términos de los lineamientos. Pero yo sí estoy de acuerdo con que haya tenido una primera reunión con ellos, el equipo, y que se haya quedado hasta ahí. Este es el momento donde una entrevista se puede ir por otro camino porque lo que dice es tentador para otra plática. Dice usted, no se puede negociar con este Congreso, pero hace cinco años usted hacía una denuncia similar contra un Congreso chantajista. No voy a desviar la conversación, pero lo quiero dejar por sentado. Todo ha sido este y la pasada legislatura. Hay una respuesta que ha dado el Congreso con su última decisión de proponer un presupuesto a través de la Comisión de Finanzas en el cual no se detalla rubro por rubro cuánto se le asigna a partidas específicas. Y más bien salen a proponer un presupuesto con cifras globales para cada ministerio y atienden algunas de las peticiones que hizo el equipo del presidente electo Jimmy Morales. Han salido otros diputados de oposición a criticar esa medida y sin embargo a mí la defensa de esa Comisión de Finanzas me parece que lleva cierta lógica. Estamos definiendo cifras generales y que el próximo ministro de Finanzas sea quien decida, de acuerdo a las prioridades que asigne el futuro gobierno, cuánto se le asigna a qué partida. ¿De verdad es lógica esa defensa? ¿Es así de simple declarar la lógica? No, no es tan simple, lamentablemente. Sí, yo lo expresaba antes, tenemos un presupuesto con muchas restricciones, pero esas no dependen solo de los diputados. Están las restricciones constitucionales donde hay una obligación de atender la universidad, deportes, municipalidades, instituciones. Hay también legales, esas no las van a cambiar ahora. Entonces, creo que sí está bien el mensaje en la medida que los diputados no pongan candados adicionales que algunos han estado anunciando. Yo creo que ya tiene suficientes candados este presupuesto, legales y de hecho, como para que ellos se quieran meter otros. Ahora, yo sí creo que es bueno tener un presupuesto con cierto detalle. Eso no significa que esté totalmente amarrado. Yo creo que los presupuestos en todo el mundo tienen ciertos detalles, ciertas líneas presupuestarias. Eso es lógico y permite cierto seguimiento. También el ministerio o el gobierno tiene cierta flexibilidad para adaptarse a circunstancias especiales. Cambiar en algunos momentos, en algunas partes del presupuesto se puede cambiar sin acudir al presupuesto, porque son cambios menores, en otros hay que acudir al Congreso para cambiarlo. Pero yo sí favorecería, digamos, un presupuesto más o menos en términos de cómo se ha hecho ahora, pero sin meterle candados adicionales. Claro, más flexible. Y sí, y ahí lo que planteaba el presidente electo es razonable, tratar de quitarle candados o no agregarle candados. Yo creo que me parece muy razonable. Vamos a hacer una especie de perspectiva. El presupuesto de 2016 ya hemos visto más o menos por dónde va. Esos condicionantes constitucionales y legales, esa falta de liquidez entre lo que se presupuesta y lo que se recibe, o ese porcentaje bajo todavía sobre América Latina, serían aspectos que se podrían arreglar el año que viene, independientemente del presupuesto que se haga, pero para 2017. Es decir, si ya estamos viendo pocas constituciones dan a la universidad un porcentaje, se da el que se tenga que dar, aunque no sé cuál es. ¿Eso es factible, es posible, incluso es necesario? Sí, yo creo que si es necesario se puede ser selectivo. Hay algunas áreas, por ejemplo, en el área judicial, que yo no argumentaría a favor de quitar las asignaciones. Más bien ahí se pueden hasta fortalecer. Pero yo creo que en el ámbito más bien de la legislación ordinaria, no constitucional, ahí sí hay un espacio para quitar restricciones. En particular las que se refieren a los consejos de desarrollo y municipalidad, es lo que se deriva del IVAPAS. Esa es una proporción importante. Eso se podía cambiar. Y eso ya sería un avance. En otras áreas hay que tomar en cuenta que aquí hay restricciones de hecho, no solo legales. El pago de la deuda es como 17% del presupuesto. Eso hay que pagarlo. Bueno, a menos que hubiera un default, pero sería un desastre para el sector público y para el sector privado. Está el tema de los salarios. Ahí hay un margen para negociar. En Honduras acaba de haber un ajuste importante en materia salarial. En parte porque ha habido despidos, en parte porque los salarios se han mantenido en términos reales igual, sin aumentos. Entonces ahí hay cierto margen. Hay restricciones de corto y de largo plazo. El tema constitucional. Los constitucionales para mí son de largo plazo. Eso ya requiere otro tipo de arreglo legal. Hablamos de dónde hay restricciones y qué sectores fortalecer, pero qué sectores podrían recortarse o dónde identifica usted que de verdad el próximo gobierno o la actual Comisión de Finanzas, si tuviera la voluntad, debería de cortar, meter la tijera. Sí, para volverme tremendamente impopular. A ver, este es el espacio. Bueno, a mí me gusta ahí el ejemplo de Costa Rica. ¿Qué recortó Costa Rica? Costa Rica tiene una infraestructura mala. Y Costa Rica sí ha priorizado la educación y el desarrollo social. Entonces yo creo que el Ministerio de Comunicaciones, y el de MISIVI en particular ahí, ya algunas de las iniciativas he visto sí la están cortando. Está hecho el actual recorto. Sí, está recortando. Una proporción importante. Sí, yo creo que ahí podría haber algún espacio. ¿Y fortalece salud? ¿Y se ve que debilita la infraestructura? Sí. Lo que hay que reconocer es que aquí hay costos, ¿verdad? Aquí son dilemas difíciles. No es tan fácil simplemente decir, bueno, es un tema de prioridades, entonces saquemos de un sector y pongamos en el otro, como si ese sector del que se saca no tiene un efecto, no hay un efecto ahí. En infraestructura Guatemala necesita también, ahí no. Pero ese es uno. Aquí los ministerios grandes, tal vez, aquí hay grandes rubros. Eso es bueno. El ministerio más importante en términos de gasto es el de educación. Son como 12 mil millones que están ahí contemplados. Y después ya más abajo vienen los de comunicaciones, salud y gobernación. Esos tres están en una categoría entre 4 mil y 5 mil. Gobernación, de hecho, creo que experimenta el recorte más grande con 500 millones casi. Entonces ahí tenemos otro problema, porque suponiendo, es un supuesto, que hubiera una depuración ahí que se volviera más eficiente, de todos modos tiene un costo en términos de la seguridad que puede suministrar el Estado. Hay otro rubro que yo sí quisiera destacar, que es una gran bolsa, que es lo que se llama obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Donde están metidas ahí las obligaciones legales, pero hay otra serie de rubros. Y es un rubro que generalmente no se desagrega. Ahí está la San Carlos, ahí están los consejos de desarrollo, las municipalidades, una serie de entidades como el Tribunal Supremo Electoral, pero también ahí hay ONGs. Y meten goles. Ahí hay, sí. Entonces yo sí llamaría la atención a eso. A veces, creo que ya se ha reducido bastante, pero ahí todavía hay algún espacio. A las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Sí, esos son 22 mil millones de quetzales, que están ahí 23 mil en el presupuesto. Brevemente, ¿hay posibilidad de decir a qué se refería usted cuando al retirarse el equipo de Morales del Congreso queda en manos de la presión social esa negociación? ¿De qué manera ve usted que la gente puede incidir en esa aprobación de cuánto vamos a funcionar el hotel? Bueno, igual como se hizo ahora con la renuncia de Otto Pérez, con una presión muy directa. ¿Protestas? Sí, sí. Ah, sí, no, yo estoy convencido que la democracia también incluye no solo elecciones, sino también participación social, expresiones de ese tipo, pacíficas, no estoy seguro. Aunque creo que diciendo de esa idea, diciendo en el sentido de que, con todo respeto, diciendo. En favor de ellos. Diciendo, porque creo que una manifestación popular, una manifestación de ese movimiento, ¿hasta qué punto puede llegar a ser tan específica para plantear una demanda estratégica de cara a la aprobación de un presupuesto? En cambio, por ejemplo, creo que una manifestación popular es capaz de plantarse para exigir un combate a la corrupción. El cese de ciertos funcionarios, como lo fue el expresidente y la ex vicepresidenta, que estaban completamente cuestionados por ser corruptos. ¿Cuánto puede llegar a manifestar un grupo de personas para demandar un presupuesto? ¿Y en qué medida? Bueno, veamos casos específicos. La ley electoral y de partidos políticos. Sí hubo manifestaciones muy claras a favor de eso, con ciertos lineamientos para que se reformara. Pero quizás será más claro pedir no al transfugismo que pedir, sí, a las obligaciones del tesoro y no a... No sé, me cuesta ver que se pueda digerir y se pueda ser tan concreto en una manifestación popular. Y sin embargo, no creo que sí. Bueno, ahí la historia nos dará a uno a otro la razón, pero yo creo que sí puede haber una... Digamos, para ajustarme a lo que está diciendo, creo que en materia de transparencia, creo que ahí sí se puede declarar. Sí, eso. Entonces, esa ya es un área. Por ejemplo, en materia de estas obligaciones del Estado a cargo del tesoro, esa es una gran bolsa que para mí no es transparente. Entonces, sí puede haber una exigencia de que en eso se sepa claramente a dónde va. Exactamente a dónde se va a ir ese dinero. Juan Alberto Fuentes, gracias por acompañarnos a las 8.45. Vamos a una pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco.